Hola clípetes, en estas estanterías nos podemos encontrar desde el más humilde de los Nokias porque si pensabais que Nokia había venido solo con el 3310, que bueno ha sido la silla de la feria pues estaba muy equivocado porque también han presentado un dispositivo muy interesante se trata del Nokia 6, este smartphone que tengo en la mano que tiene una relación calidad precio que seguro que os gusta El Nokia 6 cuenta con una pantalla muy brillante, muy colorida, muy chula de 5,5 pulgadas de diagonal cuenta con resolución Full HD, la pantalla además se curva un poquito para integrarse dentro del cuerpo fabricado en una sola pieza de aluminio, el cuerpo es completamente de aluminio salvo algunas partes que como bien sabéis necesitan ser de plástico por el tema de las antenas En la parte de atrás seguimos manteniendo la marca finlandesa Nokia pero que ya sabéis que se ha juntado con una empresa china para poder compartir las patentes y demás y poder hacer un dispositivo que a pesar de eso sigue teniendo el mismo sabor finlandés y la misma buena construcción que por aquel entonces, cuando Nokia era Nokia incluso cuando Nokia era Microsoft, que también hacían dispositivos súper bien hechos Si nos fijamos en esta parte de aquí vemos que tenemos una cámara que sobresale un poquito del cuerpo una cámara que cuenta con 16 megapíxeles de resolución Si nos vamos a los laterales vemos que tenemos aquí el botón de encendido y apagado por aquí tenemos el control de volumen, en esta parte de aquí tenemos el mini jack por aquí tenemos la ranura para las tarjetas SIM y por la parte de abajo nos encontramos con una conexión tipo micro USB bueno micro USB que ya estamos con el USB tipo C aunque si os digo una cosa la verdad es que teniendo en cuenta el precio que tiene tampoco me extraña que sea micro USB Si nos fijamos en el sonido cuenta con tecnología Dolby Atmos y tenemos sonido estéreo tanto en el lateral derecho como en el izquierdo cuando lo estamos mirando de frente que es al final como vamos a consumir nuestro contenido multimedia en la parte de abajo del dispositivo vemos aquí un botón que no es un botón físico sino un botón táctil que hace las veces de sensor de huellas dactilares ¿Qué más cosas tenemos en este smartphone? Pues lo que tenemos por dentro un procesador Qualcomm Snapdragon 430 el dispositivo tiene 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno y lo que sí que tiene que es un muy buen detalle es que tiene la última actualización de Android que es Android Nougat 7.0 ojo en versión Pure Android es decir no tiene ningún tipo de capa de personalización nada que a priori no solo nos pueda molestar pues a los más puristas de Android y por supuesto que ralentice al dispositivo tan puro que viene con un Android desnudito vamos que lo único que le podría tapar es ese 3310 que recupera el Snake no sé si lo podéis ver pero la verdad es que el pin es chulísimo por cierto además un pin de tamaño gordito Android de los de toda la vida y nuestros estilizados que nos encontramos en el Mobile World Congress que la verdad es que son un poco feotes y estaréis pensando ¿y para qué narices no os cuenta ahora mismo esto? pues yo que sé pero me indignan mucho esos Android y pues si os interesa también pues os digo que mis primeras sensaciones la verdad es que son muy positivas el cuerpo es muy agradable no es un dispositivo especialmente pesado y la verdad es que cualquiera diría que este dispositivo se ubica incluso en la gama alta bueno el procesador la verdad es que ya nos da indicaciones de que no es así pero desde luego tampoco nos podíamos imaginar que su precio es de 229 euros una construcción estupenda una velocidad que la verdad es que tiene buena pinta así a priori ya veríamos un poco cuando lo probemos si es que tenemos la posibilidad de probarlo y llegará en el segundo trimestre de año y la verdad es que me ha gustado mucho ver como Nokia ha resucitado de una manera tan elegante y a tan buen precio ahora solo falta que podamos encontrar en todos los países unidades de este tipo si es que nos apetece tenerlo claro que aquí me despido que voy a seguir dando vueltas por la feria que seguro que hay muchísimas cosas interesantes nos vemos al siguiente videorama ¡Suscríbete al canal!